Nos sentimos un po... Sentimos Cansados En verano no nos ponemos las chaquetas Verano Ponemos chaquetas Ustedes se sienten bien No nos sentimos bien esta mañana Sentimos Pablo, esos... Las chicas se ponen unos vaqueros Ponen Vaqueros Tú no estás Se ponen los abrigos Todas las ponen Lo abrigos To mañanas Nos Sentimos Muy felices Muy felices Pongo Ella no Se canse hoy Estas Estas Laves Son Nuestras Nunca nos ponemos faldas Ponemos Faldas Todas las Todas las Todas las Gracias por ver el video.